Scorpio, ¿cómo estás? Espero te encuentres súper bien. Aquí estoy nuevamente trayéndote una nueva energía general para esta semana. Un nuevo inicio, un nuevo comienzo. ¿En qué debemos trabajar? Recuerda que esta es una tirada general. Si el mensaje resuena contigo, quédate con él. Si no, simplemente lo dejas pasar o me hablas a alguna de mis redes sociales donde me encuentras como Jotarotista o simplemente a mi WhatsApp, que siempre aparece aquí en la cajita de información. ¿Ya querido Scorpio? Entonces preguntémosles a mi tarot, ¿cómo se viene tu energía para esta semana? Mes de octubre, ya pronto vamos a pasar a tu era Scorpio. Scorpio, signo de agua, intuitivo, apasionado, determinado, protector de sus seres queridos. Veamos Scorpio, ¿qué mensaje tiene mi tarot para ti el día de hoy, Scorpio? ¿En qué te tienes que enfocar? Recuerda que estos videos no tienen tiempo. Cuando llegue a ti es por algo. Se dieron vuelta varias cartitas, las vamos a ordenar. Este tarot me gusta mucho, no lo uso tanto, pero es un tarot que me gusta. Me gusta mucho la imagen que tiene, los colores que tiene. Así que veamos, Scorpio, Scorpio. Scorpio, Scorpio, ya, perfecto. Vamos a seguir ordenando tus cartitas, Scorpio querido. Yo te voy a decir entonces qué mensaje tiene mi tarot para ti el día de hoy. Scorpio, mira, estoy analizando tus cartas y claramente yo veo que aquí hay una situación que tú te sientes todavía muy aferrada, aferrado a un tipo de conexión, ya. Siento que en el fondo sabes que ya no es bueno para ti. Siento que esta persona tiene una capacidad como de dar vuelta a la situación. Y por eso dudas muchas veces de esto, de soltar. Pero hay un desequilibrio muy grande en la energía, una sensación de inseguridad, de pérdida, de desequilibrio, sobre todo en tu parte familiar, en tu núcleo, ya. Siento que es tiempo como que es como una semana o un tiempo cuando veas esta tirada de darte cuenta, ya. Hay alguien que se marcha acá de algo que ya no le está sirviendo para su energía. Toma la decisión quizás con pesar de avanzar. Suelta un dolor que viene sintiendo de hace tiempo, fíjate. Que yo siento que tiene que ver con una conexión más quizás hasta puede ser de pareja. Pero recuerda que puede ser en cualquier ámbito emocional. Como te decía, es una persona que tiene una energía tan potente que logra quizás hacerte cambiar de opinión cuando tú ya tienes la decisión de soltar. Pero tienes que recordar siempre, Scorpio, que tienes que pensar en ti. Tienes que tener una actitud determinada, como la reina de espadas, que mira siempre hacia su futuro, pensando en su propio bienestar, cortando con todo lo que ya no es positivo para su vida. Porque siento que esta persona es una persona que más que todo siente una fuerte atracción por ti. Más que nada, siento que es algo más pasional que emocional. Hay una conexión, sí, pero es una persona más bien que va a su idea, un poco de carácter muy fuerte. Y hayan habido sentimientos como de mucha decepción de parte de esa persona. Ya, inseguridad. Mucha inseguridad, como no saber qué decisiones tomar. Y yo siento que el camino claramente acá, Scorpio, es soltar. Ya, siento que más adelante, cuando pase esta situación, tú vas a estar como con la energía de, sabes que no, no quiero, no quiero abrirme camino a nada nuevo. Pero la vida, el universo, en lo que tú creas, te va a poner nuevas cosas para ti. Ya, esta cartita habla un poquito de, tengo oportunidades, pero estoy tan todavía pegado con lo mal que lo he pasado, que no logro ver lo nuevo que tiene la vida para mí. Entonces, el tarot te dice, date cuenta, es tiempo de abrir los ojos, porque va a venir un éxito para ti, por lo nuevo que se viene a tu vida. Una plenitud económica, emocional, laboral, en todos los ámbitos. Una tranquilidad, quizás, que hace mucho tiempo no la sentía, Scorpio. Pero si el tarot te dice que no te ilusiones, ya, que si tú quieres lograr cosas para ti, para tu camino, tienes que poner los pies bien en la tierra, no vivir de ilusiones. Porque esta cartita que es el 7 de Copa, habla un poquito de la idealización, el tener muchos sueños, muchas fantasías, pero no concretar nada. Entonces, claramente, si tú quieres para ti algo distinto, algo diferente, para tu vida tienes que tomar decisiones, pero con los pies bien puestos en la tierra. Saber que el camino ya es avanzar, es soltar, es sentirte seguro, segura nuevamente, porque has perdido quizás tu poder. Y no cerrarte a lo nuevo que la vida puede traer para ti, Scorpio, ¿ya? Así que vamos a complementar tu lectura con una cartita de mi tarot de 8, que es el cual utilizo para los consejos de mis tiradas. Fíjate que es la carta que debía salir. Se llama el darse cuenta. O sea, date cuenta, te lo dije. Es tiempo de abrir los ojos, es tiempo de marcharte de situaciones que ya no suman para ti, de soltar un dolor quizás de un pasado que aún te tiene aferrada o aferrado. Dejar algo atrás que ya no hace sentido con tu energía, Scorpio. Y recuperarte, recuperar tu valor. Salir de alguna conexión que ya no aporta nada positivo a tu vida. Y dedicarte, perdón, a lo que tú deseas, ¿ya? No te cierres a nada nuevo. La vida te va a poner nuevas situaciones, nuevas experiencias, nuevas personas. Es tiempo de que hagas los brazos y recibas las bendiciones que la vida tiene para ti. Y no olvides nunca que tú eres tu prioridad. Ya, querido Scorpio, espero de corazón te haga mucho sentido esta tirada. Cuídate mucho, muchas bendiciones para ti y nos vemos en un próximo video.